Las mujeres nos tenemos que seguir apoyando porque somos muy capaces de lograr todo lo que nos propongamos y da igual qué es lo que nos pase, tenemos que utilizar todas las circunstancias, incluso difíciles, para nuestro propio desarrollo. Ya sé que suena fácil o superficial porque es muy difícil, sobre todo con las diferentes historias que hemos escuchado hoy, pero es posible. Hemos demostrado que no solo somos madres, sino que también somos personas, somos mujeres y nos empoderamos las unas a las otras. Así que yo desde aquí tiendo mi mano a todas las mujeres que nos están viendo, escuchando, que hablen, que no están solas, que pueden contar con asociaciones como lo es Aldeas Infantiles y que estoy segura que van a salir adelante, no solo ellas, sino sus generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!